Voy a empezar Creo que acabo de mencionar mi nombre Yo soy Julie Y yo trabajo en gestión de productos Y he estado con proyectos nuevos en San Francisco Durante más de 10 años Yo me enfoco en las estrategias de gestión de productos de consumo Y yo he aprendido muchos trucos En cuanto a cómo hacer pruebas de usabilidad de móviles económicamente Entonces como no tenemos laboratorios profesionales Ni equipos muy grandes Entonces eso es típico de los nuevos proyectos Entonces quiero mostrarles algunos trucos típicos En cuanto a cómo hacer este tipo de pruebas económicamente Yo he estado en Bogotá Era en el 2014 Yo estoy acá durante la Copa Mundial Y estoy muy emocionado por estar aquí Con un poco más de tranquilidad esta vez Pero de todas maneras me estoy divirtiendo Entonces vamos a empezar con esto Jacob Nielsen es bien conocido Espero que ustedes puedan leer esto Básicamente ¿Cuál es la prueba de usabilidad? Es probar un producto con usuarios reales Recibir su retroalimentación y utilizándola para mejorar el producto Entonces es una parte importante del proceso de gestión de productos Pero muchos emprendimientos no utilizan este tipo de pruebas O muy pocas Entonces alguien ha trabajado en una empresa que no hacía este tipo de pruebas O muy limitadas sus pruebas de usabilidad ¿Alguien? Bueno, ¿y por qué? ¿Cuáles eran las razones? ¿Por qué no hacían este tipo de pruebas? Entonces, típicamente he visto que dicen que bueno Hay varias categorías Primero, no perciben el valor de este tipo de pruebas No entienden su propósito Otros acuerdan que sería bueno Pero no creen que su producto está listo para probar Pero lo más común que he escuchado Es alguna forma de recursos insuficientes en cuanto a tiempo, dinero o gente Entonces voy a empezar brevemente hablando de esta primera razón La idea es no ver el valor de la prueba de usabilidad Y yo puedo darles algunos beneficios para este tipo de pruebas Pero el hecho de que todos estamos aquí juntos implica que por lo menos hay una línea base En cuanto al aprecio para este tipo de pruebas Entonces en vez de mostrar cada beneficio Voy a mostrarles un ejemplo según mi experiencia Entonces en un papel pasado en una empresa que se llama Assurance Yo manejaba nuestra experiencia móvil y de web para una aseguradora en línea que se llama Assurance Para que la gente pudiera llegar a nuestro sitio web para sacar una cotización para un seguro automovilístico Entonces hemos adaptado la prueba para sacar esta cotización Y hemos puesto una dirección electrónica en la primera página Muchas veces la gente no quiere compartir su dirección No quiere compartirlo Tienen miedo Entonces queríamos ver cómo poner esa dirección tan tempranamente en la prueba Como fuera la recepción con nuestros usuarios Entonces hicimos una prueba Esta es la primera página de ese proceso de cotización Y el último campo dice dirección electrónica Resulta que la gente no tiene problema No se preocupa Algunas personas decían que tenían una dirección que podían mandar Si tenían temores Pero nadie realmente sentía frustración con este campo de dirección electrónica Pero si hubo una cosa que disgustaba a la gente Que causaba muchos problemas Y no sé si ustedes se pueden dar cuenta de lo que era Pero hay una pregunta aquí que dice ¿Edad? Cuando uno sacaba su permiso de manejar Queríamos determinar la edad que la gente tenía Cuando calificaban como choferes ¿Cuál era el problema? Los usuarios estaban metiendo su edad actual No entendían la pregunta Y tampoco entendían que no entendían la pregunta O sea que estábamos pidiendo la fecha de nacimiento Y después una pregunta relacionada con la edad Entonces ellos simplemente entendían que cuál es su edad actual El 20% de la gente se equivocaba de esa manera O sea que en los seguros Uno trata de evaluar los perfiles de riesgo de las personas Entonces la gente está diciendo que acababan de recibir su licencia para manejar Entonces era como para una persona de 16 años Que acaba de aprender a manejar Entonces las cotizaciones eran mucho más costosas Entonces la gente no compraba el seguro Esta es una nueva versión Y voy a leer la nueva pregunta Cuando por primera vez sacó su licencia de manejar en los Estados Unidos ¿Cuántos años tenían? Entonces cambiamos la pregunta Como pueden ver Sacamos la palabra de edad Y probamos diferentes maneras para redactar esta pregunta Para asegurar claridad Luego pusimos las respuestas más comunes Pusimos todo eso en negrilla Y luego hubo un aumento de 2% de tasas de conversión Que para una empresa de 200, 300 personas Conllevó a millones de dólares de ingresos extras anuales O sea que si no habían hecho una prueba de usabilidad Nunca habíamos encontrado este problema Y los insights más importantes de estas pruebas Normalmente son las que uno no sospira que existieran Luego la segunda razón Por evitar este tipo de prueba Es porque la gente no cree Que su producto está lista para probarla A veces la gente me pregunta Bueno, ¿cuándo es el tiempo óptimo para hacer esto? Si estaba preguntando esto Probablemente yo diría ahora Si tiene un producto O un concepto de producto En cualquier forma Es bueno empezar para lograr retroalimentación De sus usuarios La gente muchas veces dice Bueno, hay una característica muy buena Nueva Sabemos que tiene sus deficiencias Pero esa característica todavía no sale Deberíamos esperar Y yo siempre pienso Que de todas maneras se puede hacer Este tipo de prueba de usabilidad Para lograr los insights de los usuarios Y si ellos piden esa característica que falta Pues bien Pero enfocarse sobre las demás cosas Y entre más prontamente empiecen a probar Menos tiempo van a desperdiciar No se necesita un prototipo completo Para hacer este tipo de pruebas Entonces, ¿qué se puede probar? Se pueden probar productos competitivos No hay motivo Por el cual no podrían correr una prueba Sobre un producto de la competencia Si hay una móvil Aplicación web Que es competencia suya Hazle una prueba De usabilidad También pueden usar prototipos En documentos Pueden usar notas Algo que tenga los diferentes flujos De la interacción de sus usuarios Con su producto Acá tenemos un ejemplo De un prototipo Y están notas Pueden usar Mock Plus, por ejemplo Que tiene una versión gratuita Y cualquier software O herramienta Que mencione el día de hoy Tendrá una versión gratuita La mayoría tienen versiones gratuitas Algunas tienen versiones gratuitas Pero por tiempo limitado Pueden construir un prototipo Y también Pueden probar solamente Componentes o secciones específicas De su producto Y ahora nos llegamos a No tener suficientes recursos Y este es el motivo principal Por el cual las personas No hacen pruebas de usabilidad Piensan que es costoso O muy demorado Los motivos son muchos No tienen que leer todos Principalmente dicen No hay suficiente tiempo No hay suficiente dinero No hay suficientes empleados Para hacer una prueba de usabilidad Pero tengo buenas noticias Con dos teléfonos Y un computador Pueden correr Una prueba de usabilidad Sofisticada Con poco presupuesto Sin comprometer La calidad Ni los resultados De la prueba Y de eso les hablaré hoy ¿A dónde empezamos? Al hacer unas preparaciones básicas Lo primero que haremos Es Hacer un cronograma En un almanaque Un calendario Cuando se trata De las pruebas de usabilidad Invitar la mayor cantidad De personas Posiblemente Interesados en su producto Es mejor Colocar algo En el almanaque Y lo van a conseguir Parte de su proceso Estándar Diseño Desarrollo Forman parte De cualquier proceso De desarrollo Las pruebas de usabilidad También deberían formar parte Y normalmente Tenemos happy hour Tomarnos una cerveza Comer algo Que sea una experiencia divertida Después de la prueba de usabilidad Y tienen que decir ¿Qué van a probar? ¿Van a probar ese prototipo Que está en sus notas? ¿O van a tener Un producto ya en vivo Para probar? Después van a Crear unas preguntas Que van a querer responder Las preguntas deberían ser sencillas La pregunta acá es ¿Los usuarios pueden actualizar Su información crediticia Desde nuestra aplicación? Contemplen un par de preguntas Que quieren responder Con la prueba de usabilidad Y contemplen Si quieren preguntar Acerca de distracciones Su experiencia En una aplicación móvil No existe en un vacío Hay otros indicadores Notificaciones De que la batería Se está descargando Que van a interrumpir La experiencia del usuario Algo contemplar Es si quieren Hacer una pregunta Relacionada con distracciones El ejemplo que tengo acá Es que los usuarios Tienen problemas Escogiendo La hamburguesa En la carta Cuando aparece Una notificación Push En la pantalla Después de esto Van a buscar Probadores Se acepta Que se necesitan Tres a cinco Subjetos De prueba Para conseguir Retroalimentación De un estudio De usabilidad La noción De que se necesitan O se necesitan Diez Veinte De cincuenta Sujetos De la prueba No es lo más útil Las opiniones Se empiezan A duplicar Después de los cinco Sujetos Inclusive con tres Pueden conseguir La mayor cantidad De conclusiones Que necesitan Entonces no tienen Que reclutar Muchos sujetos Para la prueba Cifras bajas También permiten Una mejor calidad De prueba De usabilidad Entonces tres A cinco sujetos Y que los sujetos De la prueba Sean representativos De sus usuarios No demoren La prueba de usabilidad Porque no pueden conseguir Los perfiles exactos De los sujetos De usuarios Y ya que estamos Hablando de un prototipo No vamos a pagarle A los sujetos De la prueba Otras alternativas Es Buscar los usuarios Más activos Y tratar de animarlos A participar en la prueba De pronto les dan Un acceso temprano A su producto Para sus usuarios Activos Eso sería Un buen incentivo Y contemplen Otras formas De compensarles Sin darles Efectivo Si no tienen usuarios Es un poco Más desafiante Pero también Pueden publicar En foros En línea En comunidades De personas Que pronto estarían Interesadas en productos Y quisieran Aportar al desarrollo De su producto Y si tampoco Pueden usar Eso Pueden usar Su propia red Redes Sociales LinkedIn Inclusive He hecho pruebas Sin actores De mi producto Pueden encontrar Algo Alguien dentro De la empresa O alguien Conocido Normalmente Voy al departamento De contabilidad O que vive en Excel Nunca usa Nuestros productos Encuentren personas Que podrían estar Interesados En su causa Para que participen Ahora van a querer Usar Una aplicación Para videoconferencias Yo Tengo acá Zoom Google Hangout Skype GoToMeeting Webex Todas estas Ofrecen Tecnologías De videoconferencia Gratuitas Y tienen Una combinación De capacidades De grabación Y chat Si tienen Una herramienta Preferida Pueden usarla Nosotros Por ejemplo Usamos Slack También me gusta Usar Zoom Y Zoom Ofrece Todas estas Características Estas funciones Y son gratuitas El receptor AirPlay Es difícil Si no tienen Apple TV Pueden pagar Por software Que va a convertir Su computador En un receptor AirPlay Pero Zoom Lo ofrece Por defecto Con su versión Gratuita Y es lo que yo uso Y finalmente El último paso En la preparación Es imprimir Unos documentos Van a querer Imprimir Un guion Para el moderador Y con base En que información Van a compartir Del producto Con los objetos De la prueba Van a querer Imprimir Si es necesario Un formulario De no divulgación Coloque Mi guion Acá Pueden accederlo Es un documento Google Y acá está El link En la página Es una página Y solamente Ingresan Información Muy básica El nombre El nombre Del entrevistador Y un par De preguntas Que quieren Preguntarles A sus usuarios En la prueba Y terminaron Con la preparación Ahora van a configurar Su lab Su laboratorio Lo único Que se necesita Para el lab Entre comillas Son dos salas Con wifi Técnicamente Solamente se necesitaría Una sala Pero Es señal Tener Todos juntos En la misma sala Ojalá Dos salas O dos salones Con wifi Vamos a iniciar La primera La primera Es la sala De pruebas En esta sala Van a realizar La prueba De usabilidad Acá Usted El moderador Y su sujeto Van a estar Revisando Su aplicación Acá Pueden ver Una imagen De una sala De prueba Para un estudio De usabilidad Tienen Muchos equipos Tienen un par De portátiles Tienen Una plataforma Para montar Una tableta Hay un espejo Unidireccional Al otro lado Estarían los observadores Si tienen esto Fantástico Es bastante iluso Pero como la mayoría De los emprendimientos No es algo Que van a Poder conseguir Y no van a tener Presupuesto Para algo Así Esto es Una imagen De una sala De pruebas Adaptada También es una imagen De mi sala He corrido Dos pruebas De usabilidad En mi sala Y de muchas formas Tener Un entorno casual Es Muy ventajoso Esto sería Muy parecido A la experiencia De un usuario Y que tienen que hacer Para adaptar Una sala A un estudio De pruebas Solamente necesitan Un par de cosas A donde sentarse Para el moderador Si tienen un sofá Ya está El guión Para el moderador Que les mencioné Anteriormente Un portátil Con la aplicación De videoconferencias A donde sentarse Para el sujeto De la prueba Y el dispositivo Que va a usar El entrevistado Si quieren Que O si El sujeto Del estudio Va a traer Su propio dispositivo No tienen que brindarlo Y finalmente Un teléfono O algo Para grabar La sesión Si tienen Equipos Lujosos Lo pueden usar Pero si no Esta es una alternativa Muy factible Muy práctica Que cualquier empresa Podría tener No sé si pueden notar En la imagen Este último Teléfono O celular Que agregué Está posicionado Encima De un estante En mi sala El motivo Es que van a Querer tener La grabadora En una ubicación Que está por encima Del entrevistado Para grabar Todo lo que están haciendo Con sus manos Sus gestos Creo que Una lámpara Por ejemplo Un estante Son Ubicaciones ideales Para colocar La grabadora Y acá Acá tenemos Una Imagen Augmentada Literalmente He usado Cinta Negra Para Asegurar El celular A mi lámpara Convención Usar Una sala Adaptada Puede ser Un beneficio Porque sería Un entorno Natural Para los usuarios Cuando están Usando Una aplicación Móvil Entonces Contemplen Que pueden hacer Para Mejor imitar Ese entorno Hay ruido O Sofá Serían Algo que El usuario Usaría Pueden agregar Distracciones A la experiencia Si quieren Probarlo Y de hecho Le pueden pedir Al entrevistado Ponerse de pie Circular Por la sala La segunda Sala Será la sala De observación En donde Las personas Están observando Mientras usted Realiza La prueba De usabilidad Con el sujeto Con el entrevistado Acá tenemos Una imagen De una sala De observación Típica Estamos al otro lado Del espejo Unidireccional Tenemos equipos A, B Muy lujosos Múltiples dispositivos Múltiples pantallas Si tiene acceso A esto Genial Si no Como mi persona Entrago Empresas pequeñas Esto Sería una sala De observación Fatiles Una sala De conferencias Con acceso A wifi Y un escritorio Sería suficiente ¿Qué necesitamos hacer Para adaptar Este tipo De sala De conferencias No se necesita mucho Observadores Sala de observación Se necesitan observadores Para que tomen notas Un portátil Con la aplicación De videoconferencias Sería útil Tener un monitor Una pantalla A la cual Se proyectaría Y Refrigerios No puedo recalcar La importancia De los refrigerios Para que las personas Participen Esto es muy importante Tener buenas 11 Es muy importante Bueno ¿Y qué tienen que hacer Para la videoconferencia? Ya que estamos hablando De móvil Es importante Que contemplen Las dos Los dos videos Como igual de importantes La pantalla Del dispositivo Que está usando El usuario El entrevistado Será importante Pero también El video De la grabadora De la grabación Entonces Primero La pantalla Del dispositivo móvil Que usará El entrevistado Con base En qué sistema Operativo Están Usando En el dispositivo móvil La configuración Será distinta Con muchas cosas Es más fácil Con Android Porque pueden compartir Directamente Desde el dispositivo Del entrevistado Con la aplicación De la videoconferencia Con iOS Se tendría que usar Un portátil intermediario Que tiene una conexión Airplay Lo bueno de Zoom Es que Airplay Viene por defecto En la versión gratuita De Zoom Pero si existe Ese paso Porque de ese portátil Se va a compartir Con los monitores Que verán Los observadores Acá tenemos Un pantallazo De la configuración En Android Literalmente Toman el dispositivo Que está usando Entrevistado Y se comparte La pantalla Seguramente Todos ustedes Ya conocen Cómo se logra esto Esto es un pantallazo De las opciones Las aplicaciones De videoconferencias Tienen diferentes interfaces Pero básicamente Se escoge Screen Pantalla del menú Muy sencillo Con iOS Primero tienen que asegurar Que están en la misma red Que el dispositivo De entrevistado Que el portátil Enlaza la observación Y el dispositivo De entrevistado Están en la misma red Después se unen A la conferencia Y se comparte La imagen Como estoy Demostrando acá En la diapositiva Y debería aparecer A esta imagen Van a escoger Exactamente Cual pantalla Quieren compartir Daí si iPhone y iPad Vía AirPlay Y también Otra opción Con cableado Recomiendo usar AirPlay Porque si tienen que usar Un cable Es una experiencia Menos natural Porque el dispositivo De la entrevistada Va a tener un cable Conectado AirPlay Es preferible Y conectando a AirPlay Esto es estándar Escogen AirPlay Y con base En la herramienta Que están usando El receptor AirPlay Va a mostrar la imagen Acá pueden Ver que Receptor Zoom Ahí dice El nombre De cuenta En Zoom Acá Tenemos la alternativa Con un cable Si no pueden lograr Que la función De AirPlay Funcione Y cuando ya se está Compartiendo La pantalla Así debería lucir Desde la sala De conferencias La sala de observación Van a ver La pantalla Del dispositivo De entrevistado Pueden deshabilitar La vista Del moderador Pero solamente La mostré acá Para que la vean Y las personas En la sala de observación Verán Las últimas Las múltiples Pantallas Ahora El canal Para el laboratorio Hacer la observación La configuración Es sencilla Van a conectar El móvil Que van a usar Para grabar La sesión A la videoconferencia Y van a deshabilitar El audio Y habilitar El video Después van a posicionar Después van a posicionar El móvil Por encima Del entrevistado Y harán Las modificaciones Necesarias Para mostrar La área En la cual El entrevistado Va a estar Usando El dispositivo Móvil Van a asegurar El celular Que estará grabando La sesión Y ya les mostré Los recursos Y las herramientas Que use Una cinta Puede funcionar Y después No solamente Verán La pantalla Del dispositivo De entrevistado También Verán El usuario Interactuando Con el dispositivo Y eso es lo que Se va a mostrar En la sala Observación En este momento Estamos listos Para probar Todo ya está Configurado Recomiendo hacer Una prueba Primero Para asegurar Que todas las conexiones La videoconferencia Está funcionando Bien Y después Repasan El guion Del moderador Llega El sujeto De la prueba Lo saludan Y la mayoría Del contenido De una prueba De usabilidad Está capturada En ese guion Del moderador Y el guion Del moderador Pueden ser Preguntas genéricas No tienen que Desviarse mucho No se tiene que Capacitar Al moderador Porque simplemente Van a leer Un moderador Eh perdón Van a leer Un guion Es muy sencillo Repasan el guion Cuando terminan El guion Se termina La prueba De usabilidad Se le agradece Al entrevistado Es así De sencillo En la sala Observación Mientras eso Está sucediendo Los observadores Van a tomar notas Y normalmente Le pregunto A los observadores Que tomen notas De todo lo que piensan Que puede ser importante Para mejorar La experiencia Del usuario Y enfocarse En dos o tres Aspectos claves No quieren Una cantidad Infinita De notas Que pronto No son importantes O relevantes Entonces les pido A los observadores Enfocarse en dos O tres Temas Principales Pueden ser negativos O positivos En este momento Ya casi terminamos Con la prueba Del estudio De usabilidad Solamente un par De cosas Que hacer más Entonces después De la prueba Me gusta Reunir al grupo Inmediatamente Después de que El último sujeto Se fue Y tener una reunión Para revisar Los asuntos Y ver si hay Tendencias Emergentes Y quiero limitar Esta discusión A los asuntos Más frecuentes Fácilmente Uno habla De las cosas Más fáciles De arreglar Pero Hay que fijarse De las cosas Más importantes Si Un Problema Muy difícil Tiene un arreglo Muy rápido Entonces bueno Pero hay que enfocar Sobre esto En la reunión Después Hay que Mirar A las cosas Que se pueden Arreglar rápidamente También De pronto Arreglar PRD O Sprint Pero hay que Asegurar Que se tome Nota De las cosas Fáciles Y para cosas Más complejas Hay que asegurar Que alguien Lo incluye En un documento De requisitos Finalmente Va a mandar Un resumen Por correo De la reunión En cuanto a Los problemas Más importantes Los obstáculos Y los éxitos Más importantes Observados Compartir eso Con el grupo También Enlazarse Con una Grabación Del video Y También Incluir Ítems Para accionar Y eso es todo Ya ha terminado Su prueba De usabilidad Lo ha hecho Con Computadores Y teléfonos Móviles Y sin Equipos Costosos De laboratorio Entonces Hay cosas Para recordar La prueba De usabilidad Es increíblemente Importante Y es demasiado Valiosa Para Prescindir De eso No se necesita Un producto Totalmente Funcional Para empezar Esas pruebas No se necesita Un laboratorio Muy Completo O un Moderador Experimentado Se puede Hacer Este tipo De prueba Con un Presupuesto Sin sacrificar La calidad O los Resultados Eso es todo Si hay preguntas Anyone have Any questions Ok We'll go With these Three Then No 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 Hola Julie, muchas gracias por tu presentación. Mi nombre es Lisandro Rodríguez. Yo quiero preguntarte cómo se manejan estas pruebas de usabilidad cuando tienes una aplicación en la que tienes que desplazarte y tienes que moverte de la silla y hacer pruebas más físicas con el teléfono. Sí, esa es una buena pregunta. Uno de los retos con este tipo de pruebas es equilibrar esta configuración técnica con la replicación del ambiente natural. Yo he intentado hacer este tipo de pruebas donde estábamos caminando en la andén. El reto ahí es que la cantidad de equipos y dificultades técnicas cuando está operando por fuera del laboratorio, muchas veces resultan en retos de alimentación muy demorados. Hay retos que no se pueden prever. Entonces, trato de contener el ambiente en lo posible. Yo he tenido gente caminando por mi casa porque sabemos que el Wi-Fi va a funcionar y en vez de poner un teléfono con una posición fija, se puede caminar, tratar de encontrar un balance de movimiento, pero en un espacio donde uno sabe que sus observadores, para que no van a perder la señal. Porque es terrible cuando uno tiene un ejercicio para resolver problemas durante la prueba, porque eso no funciona. Entonces, esos son los retos. Son más que los beneficios de hacer este tipo de prueba exterior. Pero sí lo he hecho dentro de la casa. Como digo, una colega tiene una banda de ejercicios. Cuando estamos haciendo pruebas que tenían que ver con este tipo de banda, entonces la gente caminaba sobre la banda. Se puede replicar un movimiento en un escenario controlado. Eso es lo que recomendaría yo. Bueno, primero que nada, agradecerte. Digamos que para todos, incluyéndome, es un alivio saber que este tipo de pruebas tan sencillas son válidas, igual de valiosas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Digámoslo así, que por tiempo o porque no se puede en ese momento o por, digamos, algún tipo de necesidad, se requiera hacer la prueba de usabilidad y no dispongamos en ese momento de observadores. Se podría, digamoslo así, grabar toda la sesión con todos los feeds de video para después hacer un análisis con el equipo de desarrollo o con los observadores más adelante, en cualquier tiempo. ¿Es válido algo así? Sí, la pregunta es... La pregunta es que si no se tiene observadores disponibles durante la prueba de usabilidad, si de todas maneras es una opción viable para grabarlo y compartirla después. Sí, claro que la sala de observación es ideal, pero muchas veces se puede hacer que la gente observe durante el tiempo, pero de pronto no pueden reunirse. Eso está bien, o a veces ni siquiera pueden observar en el momento de la prueba y es por eso que con todas herramientas de conferencias se puede compartir y grabar y compartir. Es ideal, claro, tenerles a reunir de inmediato después de observar, pero tener una grabación permite eso visualmente también. Hemos hecho eso y hay muchas herramientas remotas para las pruebas donde hay observadores y moderadores que no están presentes físicamente. Típicamente faltan sutilezas, pero yo sé que usertesting.com tiene un producto que se llama PIC, que es un estudio gratuito de 5 minutos de usabilidad que uno puede utilizar para compartir su sitio web. Hay retroalimentación muy general, pero tener a la gente no presente y no disponible no debería ser un obstáculo para este tipo de pruebas de usabilidad. Ante todo cuando se trata de observadores. Buenas tardes. ¿Qué trucos o qué tan difícil sería poder moderar desde un punto, una prueba de usabilidad con una persona, digamos, que no puedes llegar, así sea el moderador o los observadores? La pregunta es, ¿cómo se puede hacer este tipo de prueba cuando el moderador y los sujetos no están en el mismo sitio? Y una cosa que yo sí diré es que lograr que los sujetos de la prueba se configuren con las apps técnicas para compartir una pantalla es menos retador cuando uno no hace móvil. Si tiene un sitio web, es fácil dar una URL para compartir. Si es posible con las apps de conferencia hoy día, es posible conectar a alguna persona y compartir su pantalla. Hay que mandar la información de antemano para confirmar que, bueno, que la app que están utilizando pueden utilizar desde un computador. Si están utilizando Android no es tan difícil como el iPhone, pero asegúren que tienen la configuración técnica de antemano y recordarles la noche anterior que, bueno, han habido muchas veces cuando yo doy instrucciones detalladas a sus usuarios y después empiezan y dicen, ah, mi esposa tiene mi computador, solamente tengo mi teléfono. Entonces, confirmar que tienen la configuración. La parte que va a ser difícil de replicar es la alimentación del video, de la interacción del usuario con el dispositivo. Entonces, si quieren ver los gestos, que muchas veces son muy relevantes, yo haría algo con el laboratorio. Si sería suficiente tener una pantalla compartida, entonces confirmar la configuración técnica de antemano y que ellos pueden entrar remotamente. Yo tengo una pregunta sobre qué tipo de observadores recomiendas tú a la hora de hacer una prueba de usabilidad. Quiero decir, ¿es recomendable que el desarrollador también esté como parte del equipo de observación, diseñadores de UX o personas ajenas a la situación? Es una buena pregunta. O sea, ¿a quién recomiendo que asiste a la sala de observación o que participe como observadores? Deberían ser ingenieros, los diseñadores u otras personas. Entonces, yo tiendo a invitar a más gente. Yo creo que cualquier persona involucrada con la construcción del producto deberían ver las interacciones de los usuarios. Porque muchas veces va a haber algún problema con el producto y las soluciones salen con la ausencia de retroalimentación de los usuarios. Muchas veces un ingeniero tiene una solución muy buena que es elegante, pero de pronto no cumple con los deseos del equipo de diseño de UX. Ellos pueden imaginar una experiencia mágica, pero el ingeniero va a decir, no, esto se va a demorar seis meses para construir. Entonces, tener la retroalimentación de los usuarios es muy bueno para romper el empate. Entonces, cualquier persona involucrada con la creación del producto, yo diría que es bueno invitarlo. Y hasta los curiosos son buenos para estar presentes en esas sesiones porque pueden observar, porque probablemente pueden relacionarse con el usuario también, porque no están tan informados en cuanto a la construcción del producto. Yo invitaré a todo el mundo, especialmente a los ingenieros, sí. Muchas gracias por su presentación. Me gusta mucho. Mucho. Con relación a esta pregunta, yo quisiera saber cómo escogen a los usuarios, ¿cuántos? Ay, lo siento, usted está hablando, está escuchando la traducción en español. ¿Cómo escoge a los usuarios? ¿Qué características tienen que tener? ¿Cuántos de ellos se deberían utilizar para hacer una prueba de usabilidad? Básicamente es mi pregunta. O sea, ¿cómo escoger a los usuarios? Sí, uno de los factores limitantes que muchas personas han citado es que de pronto dudan o limitan al número de sesiones que hacen porque no encuentran sujetos. Idealmente, si tienen cinco, perfecto, pero yo digo que el mínimo sería tres. Entonces, si se tiene cinco o siete, chévere. Pero después de cinco, la gran parte de los insights se vuelven redundantes. Es la misma gente diciendo las mismas cosas repetidas veces. Entonces, yo intentaría reclutar sujetos que idealmente son similares a sus usuarios proyectados en lo posible, pero eso no debe ser un obstáculo para correr una prueba. Yo creo que las personas comunes y corrientes entienden esa funcionalidad del web y de una app es suficiente para revelar algunos insights. Entonces, si no se tiene la réplica perfecta de sus usuarios en los sujetos, eso no es un obstáculo. Yo diría que tres es el mínimo, cinco es lo ideal. Hola, buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Quería saber, bueno, al inicio tú hiciste una referencia sobre Jacob Nielsen. Quería saber las diez reglas que él habla o los principios que él tiene sobre usabilidad que tanto aplican para las pruebas en dispositivos móviles, teniendo en cuenta que él cuando tuvo esos principios era más enfocado hacia la parte web. Muchas gracias. Sí, entonces, muy buena pregunta. Él mencionó que una de las primeras citas era de Jacob Nielsen, quien está renombrado en el campo de usabilidad con relación a las pruebas en relación con el web. Yo creo que este tipo de prueba para los dispositivos es una extensión, pero yo creo que las modificaciones se requieren que van más allá de la información que Jacob ha mencionado en sus primeras publicaciones. Y realmente son aplicables al web, se pueden adaptar, pero yo creo que muchas partes ambientales y contextuales son más relevantes a las pruebas para dispositivos móviles. Por eso, muchos de esos ambientes modificados y streaming han sido mis enfocos en vez de enfocar sobre las ideas históricas. Yo no creo que él es irrelevante en cuanto al móvil, pero yo creo que se puede extender y formar como una base con algunas de las técnicas que he mencionado. Él es muy polémico, entonces no creo que la cita que mencioné era muy polémico, pero probablemente podremos hablar de los pensamientos sobre Jacob Nielsen. Yo quisiera preguntar, ¿con qué frecuencia hace este tipo de pruebas de usabilidad antes de sacar un producto a producción? ¿O después de que se agreguen nuevas características al producto? O sea, usted mencionó la frecuencia antes de sacar un producto o cuando se agregan nuevas características al producto. ¿Hacen esto? Sí. Va a depender sobre su metodología de desarrollo del producto. Si tiene... Bueno, el sitio lógico para poner una prueba de usabilidad requerido es cuando un producto está terminado con QA. Ahí sí hay buena recomendación. Yo recomendaría cuando cabe, además de ese requerimiento, si trabaja en Agile, mi empresa utiliza Agile Development. Yo lo pongo una vez al mes. Yo creo que tener algo programado y organizado para que la gente no tenga conflictos es más importante que encontrar el momento perfecto para probar. Porque, por ejemplo, esos prototipos de papel, sin importar el estado de su producto, de todas maneras se puede probar algo. A veces la gente tiene planificación muy inflexible. Pero de todas maneras yo tendría una programación mensual que me funciona muy bien. Y se puede ajustar después. Last question, please. Hi. Un sitio web, obviamente lo diseño bajo la premisa o el concepto Mobile First, dentro del cual obviamente puedo aplicar todo este test de usabilidad. Pero, ¿qué aspectos de este test me funcionan para un sitio web? ¿Qué puedo yo adaptar? Por lo que te digo, yo primero trabajo Mobile First y después este tipo, ¿qué aspectos de este test yo puedo adaptar para que me sirvan para mi versión desktop? Es una buena pregunta. O sea, ¿cuáles partes de esta prueba de usabilidad móvil se podría adaptar a la usabilidad de sitios web? Y lo que yo creo es que la usabilidad de móvil es usabilidad de web con características adicionales. O sea, que si usted corre esta misma prueba para un sitio web, no va a funcionar. Simplemente va a tener una alimentación de video adicional. Sería bueno utilizar esto. No es tan requerido como la usabilidad de web, pero tendría algunas características adicionales. Una cosa que hay que pensar, si está utilizando diseño responsivo, es estar al tanto de las solicitudes de los usuarios. Por ejemplo, en una experiencia móvil, de pronto no es tan lógico, pero se podría agregarlo a la experiencia de computador o de web. Podría tener otra columna, no solamente obstáculos, sino que solicitudes para características y ver si son prácticas para móvil o si es mejor para la experiencia de escritorio. Pero eso funcionaría para una prueba de escritorio, claro.